Bueno, pues primero llega el pepino del campo y ya lo colocan. Siempre debe de estar arriba de tarimas o de arreglarse de paranzuelos, porque pues por las bacterias que puede haber y todo eso. Entonces ya llega, lo colocan aquí y ahí tenemos una tina. A veces ponemos esa chiquita, a veces la grande que está allá. Y esa tina tiene agua y tiene 10 capítulos de cloro para deshidratarlo, para limpiarlo. Y ya que pasó por la tina, nos suben a la otra tarima, que es donde ya las seleccionadoras le van, bueno, les llamamos deshagadoras, porque son las que van sacando el pepino que hay en mi casa, como este que está muy delgado y muy chueco. O sea, con voz de caída. Ajá, exacto. Los que están muy chiquitos, tampoco ya no. Ahorita ya les marcamos unas reguitas ahí en la mesa, porque el que mide 12 centímetros todavía puede ir, pero el que mide menos de 12 ya no. Entonces ya ellas van sabiendo, porque luego ves este y dices, para lo mejor mide 12 y lo pasaría. Entonces ya es más fácil para ellas. Ya están ustedes estandarizando. Ajá, exacto. Entonces, pues tenemos las dos mesas, están las dos que rezagan, o bueno, la que rezaga, y la otra compañera es la que va sacando el pepino. Y ya después de eso, sigue la que lo envuelve, porque estos se deben de ir en plasticados. Entonces ya sigue la que lo envuelve, y pues todo es una cadenita, ¿no? Desde la que lo rezaga, tiene que rezagarlo bien. Y ya todas tenemos la idea del pepino que pasa, del que no. Entonces a veces, a lo mejor a ellas se le pasa alguno, pero ya la que lo envuelve lo ve y le dice, oye, ¿sabes qué? Este no pasa. Este, pues mándalo a la rezaga, ¿no? Y ya lo regresa. A veces pasa, ¿no? Que llega hasta allá, hasta la enplayada, y ya uno cuando lo está enplayando, dice, no, este pepino de plano, ya no pasa. Porque a veces también el plástico tiene la medida exacta, por así decirlo. Entonces hay unos que están muy gruesos, hay unos que ya están muy largos, y esos también los vamos regresando. Y ya, pues después de los que enplayan, ahí el plástico no debe derivar ningún hoyito, o el más mínimo, porque a veces el mismo plástico ya trae los hoyitos marcados, entonces tú lo pasas por el calor y se le hace. Pero deben de ser hoyitos del plástico, y que sean poquitos y muy chiquitos. Si ya son muchos, pues también ya lo quitas el plástico, y lo regresas para que lo vuelvan a envolver. Y ya al final, están los que empatan los pepinos, y van por L y por M. Ahorita estamos utilizando estas cajas para la primera, estábamos utilizando estos azules, pero ya no hemos podido conseguir. Entonces esa es la caja de primera que estamos utilizando ahorita, y ya de ahí lo pasan a la tarina. Ya que se juntan unas 14 cajas, lo meten a la cámara de refrigeración, para que el pepino no se aguade, ni se haga feo, ni sufra algún cambio muy extremo, que pueda hacer que llegue mal a Estados Unidos. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? En McAllen. Bueno, a Los Ángeles. Ah, California. ¿Aquí cómo se llama la cooperativa? Truecchio. Truecchio y tecchio. Ajá. Bueno. Blanca. Blanca. Va a comprar limones. Va a comprar limones. Sí, Dios. Sí, Dios. ¿Cómo se está? Nos saludamos. Veníamos en la entrega de... ¡Papá! Vimos a un lugar.